Muy buenas a todo el mundo, bienvenidos a mi canal un lunes más. Hoy os traigo un vídeo con un punto especial, ya que Laura de la tienda online CreaVea se puso en contacto conmigo para que seleccionara una serie de productos y os los enseñara. Y entonces yo vi la oportunidad de enseñaros un kit básico de mix media que hace tiempo ya que me venís preguntando cómo podéis empezar en esto del mix media, ya que productos podéis utilizar, pues mira, hoy tenéis un kit básico que os puede servir bastante bien. He trabajado sobre uno de mis lienzos de 15x20 y he hecho un mix media mezclando la técnica de la transferencia de fotos sobre tela, que lo he hecho de una manera un poco diferente a la que soléis estar acostumbrados a verlo y técnicas con pastas de textura, pastas transparentes, arenisca y un poco de pintura. Muy sencillo, para que podáis reproducir algo similar vosotros mismos. Así que nada, os dejo con el vídeo, os dejaré los links de interés en la descripción del mismo y nos vemos en el próximo. No me faltéis. ¡Chao! Este proyecto de mix media vamos a combinar el uso del fototransfer con las pastas de textura. Tengo este gel medium para fototransfer de la marca RICO y estos acrílicos de alta viscosidad de PBO, que es un kit interesante para los que empezáis, que me habéis preguntado qué materiales adquirir. Pues en este pack tenéis cinco productos diferentes, una pasta de textura transparente para mezclar con colores, con pinturas en base a agua, un gueso negro, tenéis Modeling Pass, que es una pasta de textura blanca muy muy densa, pasta de textura con acabado de arena y este gel fluorescente. Es decir, que brilla en la oscuridad. Tiene un acabado más o menos transparente y absorbe la luz para luego por la noche, pues, brillar. También trabajaré con este conjunto de paletas de plástico, que son económicas y para empezar tenemos más que de sobra. Y voy a hacer el fototransfer de una manera un poco diferente a la que estáis acostumbrados. Lo que voy a hacer va a ser aplicar el fototransfer directamente sobre la hoja, no lo voy a pegar a la tela, lo voy a aplicar directamente aquí. Y voy a aplicar por lo menos tres capas. Esto que me va a permitir, esto me va a permitir poder utilizar la imagen tal y como yo la veo, no tener que hacer lo del efecto espejo, que parece una tontería, pero hay gente que no sabe hacer, convertir una imagen en el efecto espejo. Así que eso facilita las cosas. Por otro lado, lo que nos permite esto es reubicar sobre nuestra tela o sobre la superficie en la que queráis transferir la imagen, reubicarla en el caso de que la hayáis colocado mal. Si pegáis directamente la imagen aquí y la pegáis mal, pues ya es más difícil reposicionarla. Así que vamos a ver qué nos sale. Vamos, primero cogemos el gel para fototransfer. Hay que agitarlo muy bien para que todos los componentes se mezclen y sea la composición homogénea. Y simplemente pues lo colocamos sobre la superficie y si queréis que no os queden muchas marcas, podéis utilizar una esponja con un aplicador o una esponja simplemente. La extendemos bien sobre la superficie. Ahora lo voy a secar. Y voy a volver a aplicar un par de capas más. Le he dado una última capa y ahora lo voy a dejar secar al aire más o menos una hora y media. No olvidéis lavar los utensilios que utilizáis para colocar el gel, porque si lo dejáis secar, obviamente, adiós utensilio. ¿De acuerdo? Entonces es conveniente que tengáis un recipiente con agua y cuando acabéis de utilizarlo, los coloquéis allí para que no se endurezca el producto. Mientras se nos secan las imágenes, voy a coger mi tela de 15 por 20 y le voy a crear un fondo con un par de tonos de rosas y pastel. Voy a aplicarlo con un rodillo de caucho. Voy a coger un poco de pintura. Y lo voy a aplicar sobre la tela de forma desigual. Y así pues también se va secando la pintura de la tela a la par que se seca nuestro gel para fototransfer. Aprovechamos la misma pintura para pintar el perfil de la tela, combinando los dos colores y a esperar. Cuando haya pasado el tiempo establecido de secado, podemos pasar a hacer la transferencia a la tela. Para ello necesitaremos un recipiente con agua, algo para aplicarla, que también podéis utilizar los dedos, y tener nuestra tela a punto. Aparte, yo siempre pongo una base impermeable que esté bien limpita y si puede ser que sea blanca para ver perfectamente los restos de papel y si me dejo algún resto. Me voy a marcar un poco sobre la tela donde quiero que vaya la imagen y ahora ya puedo empezar a trabajar el papel. Ahora de lo que se trata es de mojar el papel por el lado donde no está la imagen, por detrás. Lo empapamos bien e iremos retirando toda la fibra del papel hasta que nos quede una película con la imagen que queremos transferir y el gel medium. Vamos a empezar por el medio, haciendo pequeños circulitos y flotando nuestra imagen. y ya veis que van saliendo pequeñas virutas de papel y luego vamos acompañando hacia los lados. Esto hay que hacerlo muy suavemente porque si no corremos el riesgo de que se nos rompa. Y ya veis que van saliendo pequeñas virutas de papel. El fototransfer con esta técnica, bajo mi punto de vista, queda mucho más real. La imagen conserva muchísimo mejor los colores y tiene más brillo. y ya veis que va a entrar a lo que se va a mandar la imagen Illustrator. trapo, ya veis, para quitar todas las virutas que pueda haber. Y ahora ya no nos ha quedado más que la imagen con nuestra capa de fototransfer. Veis que está transparente, eso quiere decir que lo habéis hecho bien. Tenéis que cogerla con cuidado, ya veis que a mí se me ha doblado un poco, todo esto si lo podéis evitar, pues mucho mejor, pero os lo tenía que enseñar y entonces se me ha doblado. Y nada, tenéis que coger vuestra imagen y ya la podéis colocar en la zona que queríais. Y el fondo lo que nos va a hacer es aportarnos un toque de color a la vez que nos ayuda a integrar muy bien la imagen dentro del trabajo. Que no se vea como una foto pegada, veis. Va siguiendo con el color de fondo. Y ya veis, vais acompañando la imagen centímetro a centímetro y con un poco de agua la vais colocando encima de la tela. Y ya veis que está en completa sintonía con los tonos del fondo ya que se conservan por debajo de la imagen. Vamos a hacer exactamente lo mismo con esta otra imagen. Vale, ya las tenemos aquí. Ahora lo que nos falta es fijarlas con el mismo medium de fototransferencia. Mientras tanto, voy a preparar las pastas de textura que voy a utilizar. En este caso, utilizaré el Modeling Past, el Windex Studio y esta con textura de arena. La pasta de modelar la voy a utilizar tal cual, así que no voy a hacerle nada con ella. El Windex lo voy a utilizar para espesar un poco de pintura y darle un poco de textura en algunas zonas. Voy a coger un poquito, ayudándome de la paleta, y le voy a añadir muy poquita pintura. Con este poquito ya lo vamos a teñir. Y la de arena también la voy a teñir. Con esta más clarita, lo que voy a hacer va a ser crear un poco de textura alrededor de las imágenes para integrar más las imágenes dentro del proyecto. Y simplemente lo cojo con la parte trasera de la rasqueta, ya veis el gesto, ¿vale? Cojo un poquito y simplemente con la paleta le paso, así. No hago nada uniforme, o sea, que vaya pasando, así. Y con la textura de arena voy a hacer lo mismo, pero solo en los márgenes. Ahora voy a dejar secar estas dos pastas y luego voy a darle más toques. Ya lo tengo bastante seco, no está seco del todo, pero prácticamente. Y ahora, como os decía, con la pasta de modelar, que es muchísimo más espesa, ya lo veis, no se cae, pues voy a darle toques así más claritos, blancos, con este stencil en algunas zonas. Lo aplico sin presionar demasiado para que no se me cuele por debajo, aunque tengo que deciros que esta pasta me gusta bastante porque es muy espesa, pero sin embargo es muy fácil de extender. Veis, ha quedado súper bien, no se ha pasado nada, nada por debajo. La verdad es que este efecto, esta pasta concretamente, me ha gustado muchísimo. Voy a ir retirando el exceso, que parece tontería, pero hay bastante. Y ahora sí, lo voy a dejar secar muy bien para darle el toque final. Vale, ahora que ya lo tengo bien, bien seco, voy a darle un poquito de intensidad con un poco de Inca Gold Magenta, sobre todo por los bordes, así mismo aplicándola con el dedo. Y por encima de la filigrana esta hecha con pasta de textura, también voy a pasarle un poquito. Y ahora sí, ya lo doy por terminada. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, dadle like y compartidlo con personas a las que pensáis que le puede gustar. Os repito que os dejo los enlaces a los productos que he utilizado en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras se nos seca el... mientras... ¡Oh! No olvidéis lavar los utensilios... no olvidéis lavar los utensilios que... ¡Ay! ¿Y qué iba a decir de ahora? ¿Qué iba a decir de ahora? ¿Qué iba a decir de ahora? ¡Vale a decir de ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!